El perfumería de esa avenida cambia de speaker. A partir de los próximos encuentros se darán cuenta que la voz se ha modificado, es otro chico. En esta ocasión, el nuevo es Rodrigo, que acaba de ser nombrado nuevo speaker del club. Acaba de pasar las pruebas, vamos a escucharle. Al saber de la noticia de que el anterior speaker se retiraba, pues bueno, me decidí a unirme al proyecto de la avenida y a pasármelo bien. ¿Aficionado o socio? Aficionado o socio. ¿Cuántos años llevas ya siguiendo al equipo? Pues socio tres años y aficionado o alguno más. ¿Y tenías experiencia en esto de hablar delante de un micrófono? No, no mucha experiencia, la verdad que no. ¿Has ensayado en casa o algo? No, la verdad que no. Tenía la ilusión de venir y, pero nada, como lo habéis visto, natural. Salamanca, muy buenas tardes y bienvenidos a la carrera de la noticia femenina. Bienvenidos a la mañana de YouTube. ¡Tripe! Bueno, esperemos que Rodrigo cante muchísimas canastas del Perfumerías Avenida y muchísimos triunfos. ¿Por qué no? Para que se siga agrandando la historia de la marea azul.